¿Qué es Miguel Hueso Mixco? No son memorias, pero bueno Perdón, sí, porque es ficción También está conmigo Renato Cisneros que en su último libro La distancia que nos separa que es una novela sobre padre también tiene que ver con el tema de los conflictos entonces vamos a hablar un poco hoy, nos vamos a enfocar en eso él más tarde va a estar en una mesa con el doctor Héctor Aguilar Caumín que nos acompaña por aquí con Jorge Wolpi conversando sobre la novela del padre y tenemos también a Martin Ross que tiene un libro publicado que se llama Frente al Volcán sobre el estudio en Nicaragua como periodista durante la década de los 80 y un poco nos comparte lo que fue su experiencia en esos años vamos a comenzar quisiera hacerle una primera ronda de preguntas a los tres a lo mejor comenzamos con Miguel queremos que esto sea un conversatorio así muy relajado Miguel la memoria de quién quién la cuenta o sea y qué pasa con los que no aparecen con los que no la cuentan bueno gracias Claudia por la invitación muchas gracias por su presencia es un gusto estar siempre en Centroamérica Cuenta esta es mi tercera ocasión cada vez es mejor estar con el público nicaragüense y centroamericano que nos acompaña además de estar con mis dos colegas en la mesa quisiera comenzar por decir que en mi experiencia personal la producción de de obra narrativa que es a lo que se ha referido Claudia sin duda que está muy vinculada con el tema de memoria como Claudia adelantó tuve la la suerte de sobrevivir a una a una guerra de 10 años participando directamente en un frente de guerra y durante todo este tiempo estuve publicando poesía publiqué aproximadamente unos 10 libros de poesía después entre la guerra y la posguerra y el surgimiento de la necesidad de hacer una una narrativa fue fue prácticamente involuntaria fue por la necesidad en un principio de tratar de contar aquello que había ocurrido intenté hacerlo con un formato que para mí era como el más el más apropiado que era contar la historia personal mía como llegué que pasó como salí pero fue como dijera fue un fracaso no conseguí que esa que ese personaje que yo estaba viendo me convenciera como un personaje porque era una persona que se estaba permanentemente auto justificando la distancia que tenía posiblemente mi participación en el conflicto era muy cercana en ese momento y pretendía como justificar mis acciones entonces tuvo que pasar mucho tiempo y pasar algunas cosas particulares en el seno de mi propia familia para que me decidiera abordarlo desde la perspectiva de la ficción es ese resultado de dos novelas en donde encontré una cosa que es muy particular y con esto termino y es este no hacer novelas sobre la guerra sino que únicamente tener como un marco de fondo como un background más o menos importante lo que fue el periodo de la guerra que es el periodo dijéramos de mi juventud por decirlo de alguna forma en donde ocurren situaciones que son propias de como decía Balzac de la historia privada de las sociedades las personas entonces incurren en los conflictos eróticos celos laborales egocentrismo el relato de luchas de poder y está como marco el trasfondo de la guerra en donde sin duda hay una parte que es parte de mi memoria pero es una memoria muy trastocada muy trastornada muy ficcionada no tiene ningún interés en reflejar ningún tipo de verdad como no sea la verdad que cuentan los personajes que son producto de la ficción Renato bueno gracias por la invitación a Sergio a Claudia a todos los asistentes la verdad que estoy disfrutando mucho este encuentro y gracias también a quienes me acompañan hoy en esta conversación como ustedes saben en el Perú hubo un proceso de violencia política que empezó en 1980 y se extendió hasta un poco más allá del inicio de los 90 y lo que yo siento que ocurre en el país tú preguntabas Claudia quién cuenta la historia y sobre la base de la memoria de qué tipo de héroes o víctimas lo que sucede en el Perú es que no nos hemos terminado de poner de acuerdo respecto de cómo denominar aquello que nos ocurrió hay un sector quizá más conservador que tiene una mirada para mi gusto un poco reduccionista del problema de la violencia política es un sector que habla de terrorismo habla de un grupo de insurgentes que en nombre de una serie de ideas fanáticas se levantan las armas se levantan en armas agreden al Estado y el Estado reacciona a través de las fuerzas políticas y militares y aún cuando comete excesos esos excesos están justificados en nombre de la defensa de la democracia y hay otro sector que se encuentra en la otra orilla que tiene una mirada quizá más revisionista o más histórica que entiende que estos subversivos si bien fueron criminales no eran unos extraterrestres llegados de otro planeta sino que habían surgido como habían surgido por una serie de condiciones sociales que no se pueden dejar de desconocer este sector de la población si se detiene a advertir que también hubo terrorismo de Estado que también hubo matanzas en caceríos de la Sierra del Perú perpetradas por el ejército peruano que también miembros de las fuerzas armadas a veces en el ejército reconocible y a veces en aparatos paramilitares hacían incursiones violaban gente cometían asesinatos que solamente años después eran visibilizados así es que en la medida en que no sabemos todavía no nos ponemos de acuerdo en nombrar aquello se nos hace muy difícil articular un solo discurso para poder contar nuestra historia hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Poéticas del duelo de un historiador sociólogo que se llama Víctor Vich y él lo que dice en este libro partiendo de una idea de Derrida del filósofo francés que es muy interesante Derrida dice la comunicación empieza una vez que termina el debate la idea es que durante un debate álgido tenso las dos posiciones no van a claudicar en sus ideas y solo después cuando cada uno se va a su casa algo del eco de lo que dijo la otra persona quizá pueda obligarlo a replantear sus propias consideraciones lo que dice Víctor Vich en este libro partiendo de esa idea de Derrida es que la producción artística se ha venido convirtiendo en el Perú en esa especie de eco que quizá invita a los sectores en conflicto a plantearse un poco una nueva narrativa sobre nuestra historia política reciente y ahí por ejemplo en términos de literatura es muy claro lo que ha ocurrido en el Perú hay un primer movimiento pienso en novelas de Alonso Cueto pienso en las novelas de Santiago Roncagliolo de Van Tijs un primer movimiento donde los autores cuentan desde la ficción aquello que acaba de suceder el Ahora Azul Abril Rojo son historias de ficción donde hay personajes que están en medio de la historia criminal sea del lado del sendero o sea del lado del Estado y ya mucho después casi 30 años después empiezan a aparecer novelas en las que los autores empiezan a contar su propia participación en la guerra y ya no necesariamente desde la ficción sino a veces desde la no ficción en el Perú hubo una comisión de la verdad que produjo un informe un informe que es un documento histórico político que ha sido mil veces discutido vilipendiado denostado defendido según quien sea quien estén tomando la palabra pero lo que ha posibilitado ese informe de la verdad y reconciliación primero es una gran incomodidad es un documento que cae en medio de una sociedad que repito no sabe muy bien no se pone de acuerdo respecto a lo que le ocurrió y por supuesto hay quienes advierten sesgos limitaciones pero para los autores que estamos interesados en contar un poco cómo vivimos esos años el informe es un disparador que nos ha permitido también escribir novelas que son como informes de la verdad más privados como informes de la verdad más íntimos y en el caso que a mí me tocó yo en esta novela La distancia que no se para cuento un poco la historia de mi padre que fue un militar muy importante le tocó ser ministro del interior y de guerra en los años más álgidos y para un sector de la población fue una suerte de militar heroico una figura épica porque diseñó las estrategias antisubversivas que con los años durante el gobierno de Belaunde y de Fujimori y de Alan García fueron distorsionándose pero para otro sector de la población fue un villano represor encargado de cerrar medios de comunicación de ordenar los destierros de los dirigentes de izquierda y entonces yo quería contar la historia de este hombre desde la perspectiva de la familia y establecer un eco un gran guiño entre cómo vivimos nosotros en la casa los años de sendero y cómo se reproducía también en nuestra casa como en tantas casas la violencia y la incertidumbre que reinaba en el caos general de la sociedad peruana en tu caso Martin que son un poco porque en el caso de Miguel y en el caso de Renato estamos hablando de conflictos de sus países en tu caso es un holandés viviendo en Nicaragua en la década de los 80 sí bueno yo soy un poco viejo pero no tanto todavía estuve aquí en los 90 sí sí es cierto siendo de mi país en la época que yo nací en el 67 he tenido suerte porque el conflicto de mi país es la segunda guerra mundial pero quisiera que a lo mejor que volvamos al libro o sea cómo el libro y cómo lo que planteas en el libro sobre el tiempo que vos viviste acá sí pues entonces mi libro es post-conflicto bueno se refiere al título de este evento y yo estuve aquí de periodista en los del 96 al 98 y entonces lo que yo describía ahora descubrí un país que había conocido a través de no de experiencia real pero sino de ecos pues y el eco de la de la revolución sandinista pues se pasó en el mundo entero a través de la televisión y luego me fui acercando al mundo hispano hasta que viví un tiempo en Madrid y tenía amigos latinoamericanos exiliados y todo eso que me contaban pues un cuento que yo en aquel momento a inicios de yo tenía 25 24 años me parecía una cosa muy heroica no muy y como era un poco romántico a un turero pues me parecía muy interesante muy atractivo pero cuando llegué aquí a Nicaragua esto ya no existía ni ni el mito ni las duras los duros años de los 80 ¿no? entonces en cierta manera lo que se cuenta en este libro es un país y a través de la voz de su gente levantándose después de esa década aquí tan dura ¿no? ¿cierto? Perfecto pero no o sea mira si uno nace en un país pacífico tiene suerte no es que es una cuestión de suerte ¿no? pero nosotros tuvimos una invasión alemana en la segunda guerra mundial mi mamá nació en el 44 cuando hubo una hambruna en Holanda entonces mi juventud fue marcado por las memorias de mis padres y de sus padres que habían conocido un conflicto que fue la guerra segunda guerra mundial ¿no? contar para curar realmente y eso conversando con Renato en otra ocasión el tema el rol de la literatura terapéutico si realmente estamos metiéndonos a eso contanos Miguel un poco sobre esto sí es decir yo creo que cuando se pasa por una experiencia muy fuerte muy intensa como es la de haber participado en una por un periodo de 10 años o 12 años incluimos 13 años incluimos la lucha clandestina también en San Salvador en donde se enfrentan situaciones que rompen completamente con tus hábitos familiares que desmiembran tu propia familia por razones de la misma necesidad de las de la normativa que regía las organizaciones armadas luchando en la clandestinidad el vivir permanentemente en movimiento en muchas residencias cambiarse de nombre usar pasaportes falsos perder una esposa dejar a tu hijo en manos de sus abuelos es decir todo ese tipo de cosas que le pasaron a miles de personas en Centroamérica en ese periodo sin duda que cuando la situación se calma cuando termina esa etapa de la que estaba hablando Renato hace un momento hace falta como volver un poco la vista hacia adentro y darte cuenta de que hay dentro de ti un cierto desasosiego por tratar de poner un poco en orden el mobiliario de la casa o sea por amueblar un poco la casa y poner las cosas en su lugar es una cosa muy difícil no todo el mundo la consigue o la consigue de diferentes maneras y en ese sentido la literatura para mí comenzó a convertirse en ese proceso en realidad desde un poco antes de mis dos libros de narrativa ya un libro de poesía anterior intentaba hacer un esfuerzo de aproximación a ese ordenamiento personal de qué fue lo que me pasó y es muy curioso porque aunque la poesía tiene esa propiedad particular de ser un lenguaje eminentemente emocional altamente sensitivo fue con la narrativa donde yo logré encontrar como el resorte que me hizo amueblar mi casa y me tomo un minuto nada más para explicar esto porque la ficción me permitió nombrar las cosas a diferencia de la poesía la poesía me permitió aproximarme a ellas y convertirlas en cierto tipo de esencias que navegaban dentro de mí como dentro de una pecera pero es la narrativa la que me permite comenzar a nombrar cosas recuperar nombres renombrarlos imaginarlos ponerlos en situaciones diferentes y comenzar a curar mis propias heridas convirtiendo mis propios dolores o pérdidas en personajes personajes que mueren de una forma parecida como mueren mis seres queridos en un momento de la guerra o cambiar la forma de muerte de ellos porque la trama te requiere que haya un desenlace diferente pero es una manera de enfrentarte con todo eso y la ficción como digo te permite nombrarlos situarlos colocarlos y construir a partir de ellos una historia que no es necesariamente una historia más feliz que la que ocurrió en la vida real pero que es una historia que cobra un sentido que tiene una trama que tiene un principio que tiene un nudo y que tiene un desenlace y eso me permite a mí que esos personajes no queden flotando como fantasmas que aparecen de vez en cuando en mis sueños o a veces no en mis sueños sino que en las noches efectivamente sino que ya tienen ya están insertos en historias y eso me permite situarlos completamente de acuerdo con lo que dice Miguel la experiencia del lenguaje como una herramienta para nombrar las cosas así como el sujeto necesita pasar por un proceso de duelo para entender la tragedia que modificó su vida una muerte un exilio una catástrofe económica un encarcelamiento etcétera uno necesita el proceso de duelo para poder entender esa misma operación es aplicable a las sociedades que necesitan también entender lo que les sucedió pero en el caso de las sociedades la experiencia nos dice que el efecto curativo nunca puede ser colectivo porque es muy difícil ponerse de acuerdo en sociedades tan escindidas y fragmentadas como las nuestras y ahí el movimiento es más bien individual yo siempre he pensado que uno realmente nunca sabe muy bien lo que le pasó hasta que lo escribe o lo materialice de alguna manera solo cuando lo escribes ese hecho que puede haber sido incluso hablando de hechos trágicos o hechos triunfales hechos victoriosos o hechos dolorosos esos hechos que definen una biografía que definen una identidad son hechos que uno entiende mucho después de haberlos vivido cuando uno está viviendo esos momentos está demasiado metido en el encuadre como para tener además una opinión o una interpretación de esos hechos solamente cuando uno los escribe los hechos resucitan y vuelven a tener una existencia física si estamos de acuerdo en eso entonces también podremos estar de acuerdo en que en que escribir sobre las heridas de una sociedad es quizá la única manera de que esa sociedad se replantee o cuestione esas esas vivencias tan tan definitorias si hablamos de la de narrar como curar la cuestión es evidentemente de que función tiene la la literatura y estoy de acuerdo con ustedes que una cosa muy importante es nombrar las cosas para pues entenderlas o darles hasta una una substancia física no aunque es un poco paradójico porque la palabra nunca es física no pero si yo quisiera hacer una reflexión un poco crítica si se puede refiriéndome a Camus que en este festival se se honora que parte del concepto del absurdo este mundo es absurdo no tiene sentido es el hombre que aspira un cuento pero ese cuento es mentira entonces si entonces la función del cuento puede ser una mentira que nos 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 consuela con la suerte que tenemos con bueno algo que nos ha herido no es cierto nos consuela porque nos da una explicación que calma nuestro cerebro pero si estamos en el absurdo de Camus que él pues el absurdo suyo se demuestra por ejemplo con las tragedias del nazismo así como las tragedias del comunismo los campos de concentración y el gulag entonces yo pienso que la literatura tendría que ser consciente de esa trampa que muchos escritores sabemos que somos mentirosos yo creo que efectivamente los autores son conscientes de la trampa de la literatura es decir que el efecto curativo es muy relativo pero ahí de pronto nos estamos olvidando de que la operación literaria se completa con el lector el lector le da a lo que uno escribe unos sentidos que ni siquiera el propio autor sabía que estaban inmiscuidos en aquello que estaba escribiendo a mi un día una persona me dijo que interesante como tu novela es una especie de tratado del militarismo y yo la verdad cuando me sentí a escribir lo último que pensé porque además suena aburrido un tratado sobre el militarismo lo último que pensé era que quería escribir eso pero luego de escuchar esa interpretación efectivamente regresé sobre algunas páginas y de lo que me di cuenta es que hay parte de la narración que rescata la mirada de alguien que ha nacido en el año 76 el último año de una dictadura militar y como el militarismo el semblante la oriola la impronta del militarismo determinó el estado de ánimo de esas personas que nos empezábamos a hacer al mundo en esos años no sé si Miguel está de acuerdo con el efecto curativo si estoy en acuerdo y quisiera hacer algún matiz quisiera primero referirme a lo que decía Renato yo conozco su libro me parece un libro admirable si ustedes podrían leerlo yo se lo sugiero muy conmovedor muy valiente además me parece porque es historia personal de su familia con todos los aditamentos de los que he hablado y yo también tengo que decir que en mi caso algunas personas se refieren a mis libros como libros de la guerra y bueno yo trato me defiendo diciendo que no son libros que tratan sobre la guerra sino que son historias que tienen como telón de fondo una carretera en el alto en mi última novela una carretera que está entre San José y Managua en donde está ocurriendo hay conflictividad y donde hay historias de guerra pero por supuesto también hay historias de la vida privada de los personajes que están ahí como ya dije antes pero uno no puede controlar desde luego las interpretaciones que hace cada lector pero sin duda que como decía Renato esa lectura de los otros complementa tu propia experiencia en este diálogo quería referirme por último a lo que decía Martín y es sobre la trampa yo creo que en la literatura cuando hacemos este tipo de ejercicios también hacemos un ejercicio que no necesariamente es sanador yo no me puedo imaginar si una novela como Viaje al fin de la noche de este conocido autor francés recordame el nombre Roby Ferdinand Selin este realmente dejó sosegado el espíritu de este de este serie extraordinario verdad si Viaje al fin de la noche es una novela del desasosiego permanente hay personas que no encuentran el sosiego después de haber escrito una novela necesariamente sino que dijéramos es una continuación de ese esfuerzo en mi caso personal creo que pudo haberse convertido en algo semejante pero yo intenté hacer un trabajo personal de acercarme a mis personajes y a mis propias historias con dos con dos este medicamentos voy a decir uno el de la compasión tener un poco de compasión hacia hacia mí mismo o sea tratar de verme compasivamente y la otra que es contradictoria es verme y ver también a mis personajes y mi entorno con un poco de cinismo porque si yo dijéramos me dejaba llevar únicamente por mis propios sentimientos en relación a una pérdida que está reflejada en el libro podía convertir el libro no en una novela sino que podía convertirla en algo una historia muy personal posiblemente aburrida no lo sé no me convencía la fórmula sino que había que hacer una distancia un poco cínica y hago uso el término cínico de manera lo menos cínica posible sino tratar de verlo con un poco de distancia y decir no, no, no esta historia tiene que moverse de esta forma para que tenga sentido dentro de la narrativa porque al final estás construyendo una obra narrativa que tiene que ser leída, digerida, consumida y eso tiene sus propias leyes entonces tú tienes que someter eso a esas leyes de la narrativa y eso es una ventaja porque te permite tomar distancia de tu propio dolor pues yo pienso que si uno escribe y sobre todo si uno escribe públicamente tiene una responsabilidad y si la función una función una potencialidad de la literatura es que aporta alguna curación el escritor si es responsable de al menos llegar tratar de aportar algo no quisiera referir al último libro que he escrito que es un libro que trata de una testimonianza sobre la invasión del Irak en 2003 por los americanos del cual fui testigo y fui involucrado en la transmisión de la información y pues la escritura de ese libro fue terapéutico porque es una cosa bien impactante vivir algo así pero también fue un análisis de la transformación del testimonio directo a través de los canales de información al cuento que se nos presentan a nosotros en las noticieros ¿no? y como ustedes saben aquí en Nicaragua pues la historia de un conflicto tiene un fuerte componente político ideológico etc es una mentira ¿no? entonces analizando la invasión de Irak con todas sus justificaciones que ahora ya sabemos que fueron puras mentiras yo me di cuenta que la construcción política de una narrativa es parte del esfuerzo militar ¿no? entonces escribiendo yo tenía el deseo que mi libro pues si algo explicaba era eso ¿no? que aportar una piecita para que la gente entienda que pues lo que se nos dice tiene mucho valor político y no es necesariamente lo que sucede pero al mismo tiempo era evidente que un libro escrito por mí en Holanda que es una comunidad lingüística no muy grande ¿no? no va a hacer que la próxima guerra no sucede ¿no es cierto? o sea yo pienso que el valor de la literatura tiene límites ¿no es cierto? yo creo que el valor de la literatura se tiene que hallar dentro del ámbito de la misma literatura y es más si va más allá si se pone al servicio de otra cosa pues ahí hay peligro de que cae en la retórica la propaganda etcétera ¿no? no sé qué es lo que opinan ustedes o la autoayuda ¿verdad? que sería todavía peor sí comparto contigo ahora yo yo sí creo que la usando la teoría de los campos de Bourdieu la literatura está inscrita dentro de un campo ¿verdad? que va más allá del mero hecho objeto libro lector sino que está dentro de un campo social y en ese sentido sí comparto contigo que tiene una responsabilidad limitada en el sentido de que es una pieza dentro de un campo que tiene muchas complejidades y juega un papel dentro de ello pero desde luego no sirve para salvar al mundo ¿hasta cuándo hurgar? ¿hasta cuándo? porque también esto tiene que ver con el tema de la intimidad y la privacidad y como también de una u otra manera independientemente si es memoria o si es ficción hay muchos elementos evidentemente tomados de ría ¿hasta cuándo van a ¿hasta cuándo abrirse? en este tema de narrar Renato creo que cada autor va encontrando los propios límites a los que puede llegar yo creo que en el sentido en el si hablamos de estas novelas íntimas que tratan de asuntos muy personales pero que a la vez también intentan articular un discurso respecto de su sociedad es muy difícil fijar un tip o un consejo cada autor sabe si se siente responsable o no si quiere asumir un compromiso social con su libro si quiere únicamente contar una historia privada ignorando las repercusiones que eso pueda tener y creo que cada uno sabe hasta donde le duele la herida yo pensaba mientras escuchaba a Martín y a Miguel en el poeta peruano José Guatanave él tiene una imagen muy bonita del guardián de hielo y en un momento habla del lenguaje como y utiliza la metáfora y el símbolo del escultor de hielo un tipo que aspira a la belleza pero que para alcanzarla necesita necesariamente horadarle el bloque de hielo es decir producir dolor en el supuesto hipotético de que el hielo pueda tener esa sensibilidad pero para alcanzar belleza yo creo que con la literatura pasa algo de eso uno es verdad cierra algunas heridas o por lo menos les pone nombre Barajosa hablaba de exorcizar los demonios yo creo que los demonios no se exorcizan creo que uno aprende a convivir mejor con ellos nada más porque les pone nombre pero sin duda se abren otras heridas se abren otras preguntas y son preguntas que no necesariamente tienen que ser respondidas en el Perú en los últimos años yendo un poco al tema de la mesa ha habido libros y esfuerzos narrativos bien interesantes a mi me tocó en un programa de radio entrevistar a un joven historiador que se llama José Carlos Agüero cuyos padres fueron terroristas de Sendero Luminoso el padre murió en el develamiento de una cárcel el frontón y la madre apareció muerta un día con tres balazos en la nuca en una playa de chorrillos él de niño había participado de las labores familiares ignorando qué cosa era sendero qué cosa era la lucha armada y repartía volantes en el asentamiento humano en el que vivía porque la educación que le habían dado a sus padres tenía en ese acto una finalidad cuando yo hablaba con José Carlos en la radio le decía es bien interesante José Carlos porque mientras tú hablas de tus padres terroristas yo estoy estaba por sacar la novela estoy por escribir un libro sobre mi padre que fue y él me interrumpe al aire y me dice sé perfectamente quién fue tu padre mis padres sabían quién era tu padre y a mí me vino un escalofrío en ese momento porque yo lo que sentí es que claro mi padre y sus padres eran gente que se detestaba y se odiaba sin conocerse por el solo hecho de encontrarse en una determinada posición política y así como mi padre seguramente estaba en la lista negra de sendero los padres de Agüero estaban requisitoriados por el ejército peruano y a mí me parecía que si una generación más tarde los hijos de esos hombres que sin conocerse se odiaban podían intercambiar opiniones sin agredirse con un libro como única arma yo sentía que post-conflicto los discursos más íntimos tenían esa posibilidad de reconciliar a las sociedades yo solo quiero notar el año pasado tuvimos aquí a Santiago Barrón Cagliolo y hubo una conversación en la cual también estábamos con Miguel y José Luis Sanz que está por ahí hablaba un poco de cómo él hoy es colega de Renato Cisneros que son además contemporáneos y cómo en la época del conflicto el papá de Santiago y el papá estaban en los polos opuestos y entonces decía Santiago yo estoy casi seguro que probablemente el papá de Renato en algún momento le tocó perseguir a mi papá o a lo mejor y como hoy en día la literatura también tiene esos puentes hay dos personas que han levantado la mano de Ernesto un comentario lástima que no hay alguien de Colombia para hablar del otro conflicto terrible que ha vivido en América regresando al tema de comentar para curar mi comentario pregunta abajo ¿qué aporte pueden dar para garantizar que hay un debate abierto en la sociedad para lograr ese curar? que el curar no sea solo para ustedes como protagonistas sino que lograr un proceso de curación en la sociedad muy brevemente yo vengo de una generación en la cual nos autoimpusimos como ahora se la autoimponen los periodistas más jóvenes de mi país el compromiso de transformar la sociedad cada vez desconfío más de la racionalidad del mundo y de nuestras sociedades sin embargo creo que la literatura tiene entre otras artes la posibilidad o entre otras disciplinas la posibilidad de tocar las fibras sensibles de algunas personas los lectores en este caso para producir esa aproximación a una manera diferente de entendernos pero yo no creo que una sociedad tan polarizada como la salvadoreña tan enfrentada que tiene discursos de memorias rivales permanentemente y a propósito de esto les quiero recomendar el libro de David Reef que se llama Elogio del Olvido que hace un debate justamente sobre el tema de cómo la memoria a veces es mejor olvidar que recordar mis libros muy poco van a poder impactar dentro de ese esfuerzo pero dijéramos no me quiero autoadjudicar el compromiso de creer de que el escritor en este momento tiene el deber de contribuir a la reconciliación nacional tampoco Si puedo añadir esa reflexión que según yo la literatura si puede servir a algo es que es el espacio más idóneo que tiene el hombre para como ustedes también decían decir o nombrar su condición en las en lo bueno en lo malo pero es ahí el espacio donde se puede decir quiénes somos qué hemos hecho por qué lo hemos hecho cuáles han sido las consecuencias como una constatación no como un acto de transformación porque yo estoy de acuerdo contigo que hay una o sea como usted dijo todavía no hay un discurso ahora sobre qué pasó en Nicaragua pues yo pienso que los escritores pueden contribuir a dar elementos bien profundos que van a construir ese discurso pensaba por ejemplo que en realidad el pronóstico nunca es optimista si los libros pudiesen cambiar el mundo sería fantástico pero la verdad es que yo creo que la literatura está condenada a denunciar al mundo siempre y que soñar con la utopía de las sociedades de sociedades que eran fragmentadas y que pronto tienen todas una misma visión del mundo y las dinámicas de la humanidad yo creo que eso es imposible pero sí creo que toca persistir y no solamente con la literatura sino con el periodismo y las denuncias del periodismo con lo que pueda hacerse en el ámbito de las artes plásticas y de las artes en general pero nunca va a ser suficiente siempre habrán coyunturas que nos devuelvan al pasado más doloroso siempre habrán momentos en los que hayan más conflicto y relaciones tirantes en el Perú por ejemplo cada vez que hay elecciones o se acerca a la coyuntura electoral nuevamente vuelven a aparecer las estigmatizaciones la gente de izquierda es proterruca o proterrorista la gente de derecha es negacionista y aún cuando en medio de cada proceso electoral hay momentos en los que parece que nos volvemos más dialogantes y aparecen títulos que nos devuelven una mirada más esperanzadora respecto de la sociedad que podemos ser cada cinco años nos sale la parte más primitiva de nosotros mismos y yo siento que esas oleadas nos demuestran que en el fondo solamente queda seguir intentando contestar una pregunta que quizá no nos toque a nosotros contestar pero sí plantear por lo menos las interrogantes Elena ya nos hicieron el tiempo pero como tenemos un poquito de influencia vamos a robarnos dos minutos hola yo presenté la novela de Miguel en El Salvador y dije algo sobre ser una novela de la guerra y veo que no lo olvida pero no me refería a usted Helenita ah que bueno no no usted hizo bien su trabajo cuando presentamos la novela de Miguel yo le preguntaba a Miguel si él consideraba que la literatura puede ser una posibilidad performática de la historia es decir es como muy complicado ponernos a pensar que el escritor tenga que decir la verdad porque cuál verdad la verdad jurídica la relación a la historiografía tal vez el concepto no sea la búsqueda de la verdad entonces quería ver si los tres autores pudieran comentarme si la literatura les parece una posibilidad performática de la historia en el sentido de que el performance es como una experiencia que tiene una escenografía específica pues que en este caso es pues la coyuntura histórica gracias previamente lo primero quiero desfacer el agravio no me refería a usted de ninguna manera muy bien es decir son otras conversaciones que han ocurrido desde el libro anterior yo creo que en esa ocasión cuando Elena hizo esa pregunta en ese foro donde estábamos presentando mi novela hace unas tres semanas un mes yo coincidí contigo Elena de que efectivamente es un acto performático yo creo que esa es parte hay una parte lúdica también en esto no solamente hay una parte trágica dolorosa triste sino también que hay una parte divertida porque termino con esto rápidamente algunas de las personas que aparecen en dos novelas tienen nombre y apellido aunque los nombres y apellidos hayan cambiado pero se reconocen y ese reconocimiento a veces es molesto y a veces uno quiere molestar también a las personas y eso también resulta divertido ¿no? a ver no sé si es performática pero sí en un sentido digamos la literatura impugna la realidad ¿no? la contradice no nos gusta cómo la realidad está planteada no nos gusta el relato que se hace de la historia y creo que escribimos para dar una versión distinta de esos relatos pero desde luego la expectativa de alcanzar una verdad en sí misma creo que está atada de manos porque uno trabaja con materiales que no son la verdad en sí misma Onetti decía ¿no? la literatura es mentir bien la verdad y aún cuando por ejemplo uno escribe novelas sobre su padre y sobre los sucesos que han ocurrido en su país durante la infancia uno sabe que trabaja con materiales como los recuerdos tergiversados con ciertas verdades contradictorias que van a necesariamente colisionar con los recuerdos de otras personas entonces sí en algún sentido la literatura es performática y como como dice Miguel yo también creo que uno escribe con cierta necesidad de curarse aún cuando no lo logre pero también con desde la imaginación y es una actitud creativa y estimulante escribir no puede ser un acto doloroso escribir tiene que ser placer y dolor a partes iguales porque de lo contrario todos nos volveríamos bastante más locos entonces ya me puse de acuerdo vamos a responder una pregunta a Fernando y Rosal gracias hola lo mío es una duda personal pero me gustaría saber su opinión y es que me preocupa sobre todo en Latinoamérica me preocupa dónde están las mujeres me preocupa la vivencia específica de las mujeres durante la guerra y durante el post-conflicto y es cierto que actualmente incluso en la mayoría de foros sobre este tema en la mayoría de discusiones en la esfera pública etcétera la posición de los hombres por muchas razones que tienen que ver bueno por supuesto que son procesos militares etcétera etcétera donde predominan los hombres pero sí es cierto que me preocupa que las experiencias específicas de las mujeres durante y después del conflicto queden desplazadas silenciadas etcétera entonces me gustaría saber su opinión sobre esto y digamos cómo se relaciona con los propios trabajos que ustedes están realizando voy a tomar tu consejo voy a tomar tu consejo Renato y mi mujer está en casa y se encuentra muy celosa porque sabe que en mi libro sobre Nicaragua pues pasan ciertas cosas con mujeres ni lo ha leído pero sí no sé personalmente lo encuentro una 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 pregunta un poco difícil porque no por haber ignorado las mujeres de lo que yo pero simplemente en los casos que yo he descrito pues hay tanto hombres como mujeres yo pensaba en un documental que se llama Sibila por Sibila Redondo que fue esposa de Arguedas y que fue condenada a 14 años a prisión por su militancia en Sendero Luminoso y su sobrina que es chilena años más tarde hace un documental luminoso sobre la figura de Sibila en ambos casos hay mujeres la mujer que participa desde sus convicciones revolucionarias pero asociada a una banda criminal como Sendero y la la sobrina que desde las preguntas intenta también contarse a sí misma esa historia hay seguramente bastantes casos más es el primero que se me viene a la cabeza pero también en el Perú por ejemplo en el teatro ha habido montajes muy interesantes escritos y dirigidos por mujeres que sin duda ofrecen una mirada mucho más sensible que refresca la escena de la discusión y que personalmente a mí me gustaría seguir consumiendo leyendo y viendo etc. Brevemente creo que nunca va a ser suficiente lo que podamos hacer para poner de relevancia esto que tú estás señalando Fernando en descargo de mí mismo tengo que decir dije que tengo que reconocer que yo he sido una persona que ha sido educado por sus parejas por mujeres y trato de que eso se refleje un poco en mis dos novelas no voy a hacer promoción de ellas por supuesto desde luego me encantaría que las leyeran pero sí les quiero dejar ese mensaje tanto en la primera como en la segunda los personajes principales son mujeres es decir son las que cogen un rol muy importante en el caso de la primera es una mujer la que permanece criticando al personaje narrador sobre todas las cosas que ocurren en el frente de guerra lo que él mira como ideal niños con pañoletas con fusiles que están siendo entrenados a los 14 años que le llaman pioneros o 12 años ella lo mira como un horror efectivamente como debe ser niños haciendo la guerra también en el otro caso en la segunda novela hay una personaje femenina que es una mujer bastante problemática que es la que pone las cosas en desorden dentro de la historia pero como te digo nunca es suficiente lo que se puede hacer para solventar esa necesidad de ponerlo de manifiesto buenos días felicitar a los expositores y al mismo tiempo cuando se plantea memoria y olvido hay una teórica colombiana que es María Cristina Pons que habla que en América Latina no podemos cerrar esta franja entre la memoria y olvido además que la novela es el mejor la mejor exponente para contar la historia no oficial porque tanto los de aquí como los de allá tienen posiciones que en alguna medida necesitan contar esa historia que está escondida esa historia que el discurso oficial no quiere que sepamos los lectores o los que nos dedicamos a trabajar la novela o la narración como producto de esa memoria histórica para ustedes esta manera de contar también es contar una historia que quieren develar que está oculta tras ese discurso oficial bueno hace unos minutos yo sostenía eso que la literatura es necesariamente política desde el momento en que intenta contradecir la realidad una realidad que el autor la resulta hostil pero también pensaba mientras te escuchaba que en nuestras sociedades las clases dirigentes se han encargado de hacerle muy mala publicidad al pasado siempre tienden a articular frases propagandísticas de su ideología con slogans del tipo hay que mirar hacia adelante el futuro no se espera hay que dejar las cosas que nos ocurrieron atrás y en general hay en las sociedades como una debilidad por el futuro por eso tienen creo yo tanto éxito no sé las brujas los chamanes la gente siempre quiere saber qué cosa está pasando o qué va a pasar y los historiadores los psicoanalistas la gente que revisa el pasado los periodistas tenemos en general bastante desprestigio o no somos muy tomados en cuenta fuera de nuestros ámbitos para interpretar la realidad en general creo que las clases hegemónicas se han preocupado de hacerle muy mala prensa al pasado y creo que también esa es una tarea de los escritores aun cuando uno no deba imponerse tareas al momento de escribir pero los libros si sirven de algo es para por lo menos las novelas con las que yo más he conectado para discutir y tratar el pasado no creo que la verdadera el verdadero reto es tratar de entender que en nuestro pasado están las claves de lo que somos y de lo que podemos ser bueno agradecerles a todos por acompañarnos y agradecerles a Miguel a Renato y a Martín también por dejar de estar aquí gracias aplausos 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 gracias